Oración de Sanación por un Hijo Enfermo Amado Señor, Tú conoces el corazón de Tus hijos, y no te quedas indiferente ante el pobre que te suplica. Tú sabes lo que nos aflige el bienestar de nuestros hijos. Tú comprendes la preocupación de los papás ante la enfermedad de alguno de sus hijos. Vengo hoy a pedirte que desciendas y sanes a nuestro Hijo. Aún desde la preocupación que nos causa su enfermedad, desde el dolor y el desconcierto, si esta enfermedad está dentro de lo que Tú permites, aceptamos este momento como ocasión de purificación, de abandono en Tus manos, de ofrecimiento generoso de nuestras vidas. Aceptamos este momento como una ocasión para unirnos desde el sufrimiento a los dolores de Cristo por la salvación del mundo. Ahora, Señor, a Ti, que quieres que tengamos vida en abundancia, te pido que por el poder del misterio de Tu infancia, y Tu vida oculta en el hogar de Nazaret, sanes a nuestro Hijo, a quien Tú conoces y amas. Cuida de su cuerpo y de su alma. Pasa Tu mano sanadora sobre Él, para que sienta Tu alivio, Tus cuidados, y se restablezca prontamente según Tu voluntad. Tú que recibiste los amorosos cuidados de María y de José, consola y reanima a su papá y a su mamá. No dejes que caigan en la desesperación, en la duda, en la depresión, sino que desde su dolor y preocupación, recurran a Ti como fuente de verdadera, de plena y duradera, sanación del cuerpo y del alma. Te presentamos el lugar donde se encuentra nuestro Hijo, Revista este sitio con Tu fuerza y gracia. Aleja de ahí todo lo que material o espiritualmente, puedan ser un obstáculo para la pronta recuperación. Te presentamos los profesionales médicos que atienden a nuestro Hijo. Revístelos con Tu sabiduría. Ilumínalos para que logren dar con acierto en el diagnóstico y encuentren la medicación y el tratamiento indicado. Tómalos como instrumentos de Tu sanación. María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, que con esmero y constancia cuidabas de Tu Hijo, mira el corazón de la Madre e infúndele confianza, para que también ella, como Tú, pueda ver crecer a su Hijo en sabiduría y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Querido San José, Tú que fuiste el protector de la Sagrada Familia y la defendiste de todos los peligros y hasta de la muerte segura en la persecución de Herodes, te presento al papá de este niño. Interceda ante Tu amado Hijo Jesús para que logre mantenerse fuerte aun en el dolor y la preocupación. Que logre conseguir los medios necesarios para la buena atención de su Hijo. Ayúdalo a no decaer y a mantenerse lúcido a la voluntad de Dios. Señor, Tú dijiste que creyéramos que ya hemos obtenido lo que te pedimos con fe en oración. Ahora levanto mi voz y mis brazos para darte gracias por la salud que recibirá este Hijo, por el poder de Tu amor que escucha esta oración confiada. Reconocemos que ya estás actuando y sanando. Te alabo en fe. Te reconozco, Señor y Salvador de nuestras vidas. Sin Ti estamos perdidos. Te amamos, Señor, y reconocemos Tu grandeza. A Ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase, Señor, Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias!